¡Suscríbete al canal! El juego nunca se va a poner de noche, en toda la noche, perdón Y bueno, ya sabéis que el 24 es el día más largo del año Y bueno, hoy entramos, digamos, en el solsticio de verano Un momentito que enfoque bien esta cámara Ahí está Y nada, os vengo a hablar un poco sobre la zona comercial Más profundizadamente y de las hipótesis de la casa Que ya, como he ido avanzando en el juego, pues os puedo decir exactamente como es todo A ver un momentito que enfoque bien Ahí está Y bueno, como veis aquí, ya estamos en la zona comercial Tengo la segunda tienda como antes La tienda de las hermanas manitas La zapatería Betunio La jardinería Vamos a explicarlo todo paso por paso, pero os estoy enseñando todo La zona de correo La inmobiliaria Tunnú El Club Jaja La Casa de los Sueños Y aquí me faltaría lo que es lo de la... Lo de Queda de Ine en el futuro Bueno, vamos por paso Vamos aquí, ya estamos en la Casa del Futuro Vamos a entrar adentro Bueno, la Casa del Futuro, como visteis en un vídeo anterior Canela me pidió que construya la Casa del Futuro O sea, la Casa del Futuro La Casa del Sueño para... Porque se durmió en sí, en el trabajo Y decía que necesitaba un establecimiento como este ¿Qué pasa? Que yo tengo una conexión inestable ¿Qué es esto? Pues que de vez en cuando Sube el ping Y el retardo es bastante... Mucho mayor que la de antes Y muchas veces, pues cuando me meto a la cama aquí Por una razón desconocida Que se me sube el ping Pues se me vuelve la experta el personaje Y digamos que me devuelve las 500 vallas que gaste aquí Si tenéis una conexión, no os preocupéis Se os va a ir de maravilla esto Y bueno, ya sabéis que esto sirve para poder viajar En el sueño a otros pueblos de otras personas O bien puede ser un pueblo aleatorio de alguien del mundo O el que tú quieras Y bueno, pues tú podéis ir a ese pueblo Coger todos los muebles que quieras Romper todo lo que quieras No sea guardar Es un sueño, como bien dice la Casa y el esto Pero bueno, está bien para, digamos Visitar pueblos de otras personas Y ver cómo lo tienen montados En un futuro intentaré arreglar lo que es la conexión Y traeros lo que es la Casa del Sueño Intentaré arreglarlo hoy Y bueno, ya sabéis que estoy subiendo un vídeo Un día sí, un día no A mí se me va más que nada por esto por internet Porque es súper lento a la hora de subir La conexión, o sea, los vídeos Vamos a entrar al club, jaja Este club te lo desbloquea Sito O sea, tienes que salir delante de tu casa una vez Y recaudar lo que es Seis firmas de seis vecinos Y una vez que hayas recaudado Pues en tres días o así más o menos Ya tendrás ya el club montado Bueno, como bien ya sabéis aquí Toca Totateke Totateke es un DJ Y en este juego Aparte de ser un músico Pues también es DJ Como os lo he dicho ahora ¿Qué hace este club? Pues puedes venir a pasarte bien con tus amigos O bien pues Cuando esté Totateke tocando con la guitarra Pues Digamos que te dará una especie de emoticono O emoción Por ejemplo una risa O así yo no tengo ninguna aún Porque no he venido nunca Y bueno, pues Está muy bien la verdad Y aparte también te va a dar una música Para ponerlo en tu Banda Banda sonaria, perdón En tu máquina de música Máquina Reproductor de música Coño, me salía el nombre De tu casa Para poder poner música Como anteriores versiones Y bueno, esto es todo Del club, jaja Vamos para afuera A ver Perfecto, salimos de aquí Bueno, esto no os lo tengo que explicar Porque no he cambiado nada Esto exactamente igual Esto también es lo mismo La cosa es que empieza aquí En la zapatería Betunio Para conseguirlo Tenemos que gastarnos 10.000 vallas Entre las hermanas manitas En la tienda izquierda y derecha Juntando a las dos tiendas Y una vez Engasto 10.000 vallas Pues Te deslocarán la tienda La zapatería Bueno, como veis aquí Te venden zapatos y calcetines Ya que conseguí Completar el Traje de Alcalde Como veis aquí Yo no voy elegante porque me gusta Sino porque me gusta El ser de alcalde Pues ser elegante Y conseguir los zapatos Y los calcetines Estos de alcalde Vale La zona comercial No hay nada más que destacar Bueno, aquí veis que aún no tengo La peluquería ¿Cómo se consigue? Pues aún estoy en ello Y desgastándote 10.000 vallas En la zapatería Betunio Y luego te deslocarán Lo que es la peluquería Y nada Una vez hecho esto Pues nos quedaría ampliar Las tiendas de Tendo y Nendo Y desbloquear lo que es Lo del futuro Que estaría aquí metido Y nada Por cierto Hay que destacar Que para tener la casa En los sueños Te lo piden Y luego tienes que pagar 270.000 vallas Para que puedas tenerlo Las donaciones Se realizan En la estación de tren Ahí te saldrá Un giroide Y le donas a él el dinero Y los que Los que le donan Pues le donarán ahí también Ahora que hablaros un poco Son las hipotecas de la casa Que en el anterior vídeo Pues os expliqué un poco Por encima Pero hoy ya Como os te vas informando Pues os voy a explicar Perfectamente Como van en este juego Las hipotecas Un momentito Quiero ir rápido Ya sabéis Para no arrancar la hierba Ah bueno Aquí está el camino Bueno aquí veis que tengo una carta No voy a hacerle caso ahora Estoy en un vídeo Así que Y no quiero que se mueva la pantalla Leches Porque es que Grabar si es bastante incómodo A ver un momentito Perfecto Bueno como veis aquí Ya sigo teniendo Bueno he tenido una casa más Desde la ampliación anterior A ver voy a enfocar mejor Ahí Y bueno como veis aquí Esta habitación principal Tiene tres ampliaciones Que se debe A las primeras tres hipotecas Que pagamos Esto es como los anteriores juegos Que tú pagas la hipoteca Y te van ampliando la casa En lo que es la habitación principal Cuando solo tienes Para elegir la habitación principal Que pasa Que luego Cuando pagas la cuarta hipoteca Te ponen un ático Pero un ático sin ampliar El ático este Ya veis aquí Que es súper pequeño Aún no lo he ampliado tampoco A partir de la quinta hipoteca Te van a poner O ampliar esta habitación O añadirle una habitación izquierda O una derecha O una delantera O un sótano Pero cabe destacar Que estas habitaciones Tampoco están ampliadas Esto entra en un presupuesto diferente O sea Si queremos ampliar las habitaciones Tendremos que pagar aparte Pues otra hipoteca Vamos para abajo Aquí ya habéis elegido La habitación izquierda Y el sótano Todo sin ampliarlo tengo Bueno aquí veis Que tengo el sótano La siguiente ampliación Pues tengo que pensar en ampliar también este sótano Porque digamos que No sé quiero tenerlo ampliado ya Para poner aquí ya tus muebles de Mario O sea Y de Nintendo Perdón Y ponerle con las otras habitaciones Exactamente A ver Vamos a calcular Aquí había tres hipotecas Arriba dos Abajo otros dos Llevamos Siete Nueve Once Pues trece hipotecas Catorce más o menos habrá en este juego Para pagar Ya sabéis que aquí luego va a haber una habitación Como aquí otra Y delante otra Como en todas las versiones de Animal Crossing Solo que ya sabéis que para Ampliar las hipotecas Pues tendrás que Pagar Ampliar Perdón Ampliar las habitaciones Tenemos que pagar otra hipoteca aparte Y eso hará que el juego sea más largo Bueno el juego nunca se acaba Pero quería decir Lo que es pagar la casa Vale aquí tengo lo que es la habitación principal Vamos a la parte izquierda La que os voy a enseñar aún Que la tengo también sin ampliar No puedo hacer otra cosa Ya tengo ya 420.000 vallas Y hoy pagaré la siguiente ampliación Para poder ampliar el sótano al tope Aquí veis que tengo solo un sofá Pero en un futuro aquí voy a poner un baño Pero aún no consigue ni un mueble de Mario Porque O sea de Mario De baño Porque resulta que Estoy digamos Venga aquí atendiendo Y no encuentro muebles que me gusten Siempre tengo unos muebles Pues que no me gustan Y nada Estoy esperando que se celebre Lo que es el mercadillo Para poder comprarle a los vecinos Lo que puedan venderme Y lo que me guste Porque Hasta que no me aplique más la tienda Pues no veo cosas que me gusten Siempre tenéis solo 3 muebles Y sinceramente No es que haya mucha variedad Tampoco Y nada Ya veis aquí Que estoy decorando Todo un poco como puedo Esta es la habitación Que digamos Que mejor decorada está Puedo decir Y nada De las casas Pues una vez que apagamos Ya todo Las hipotecas Pues ya nos dan la opción A elegir la apariencia Del fuera ¿Qué es eso Sharka? Bueno Vamos a afuera un momento Bueno Como veis aquí Aquí tengo esta casa Pero en este juego Aparte No he decorado ni lo que es La fachada Ni el tejado Ni la verja Ni el suelo Tampoco Pero en este juego Aparte de decorar eso Podemos decorar la forma De la casa Es decir Poner una casa O bien japonesa O un castillo O otra casa más moderna Y bueno Pues para tener esa opción De mejorar Bueno mejorar Editar a tu gusto La casa Pues tenemos que tener Hechas todas las ampliaciones Y una vez hecho eso Pues ya podremos tener El castillo O bien la casa japonesa O la casa moderna Y esto es todo Que se puede decir Sobre las hipotecas De este juego No hay más que decir de esto Y bueno Tengo que destacar también Una cosa que dije En el Facebook Que parecía gustar mucho A la gente Pero para los que no Seis de Facebook Bueno tengo pensado Hacer una sección Nueva al canal Que subiría De vez en cuando Al canal De que trata De que Joder ya me estoy Atragantando y todo De que trata esta sección Pues bueno Es digamos una guía Para todas esas personas Que están empezando En este anime Crossing Que nunca habían jugado De antes Y lo suyo sería Que eran un personaje nuevo Ya sabéis que Con el segundo personaje En este juego No puede ser alcalde Pero bueno Sería Que eran un personaje nuevo Y iros explicando Poco a poco Como empezar el juego Conseguir las primeras vallas Como decorar Para que te den mejor Puntuación Y digamos que Como hacer para Digamos prosperar Este juego Siempre y cuando Que no tenga que ver Con lo del alcalde Porque con este personaje Sería el alcalde de la ciudad Y con el otro No puedo serlo Y es que me comprara Dos juegos O empezara un juego Uno Pues nos podría traer Lo que es Los tutores De como ser alcalde Pero bueno Ya os he subido En otros videos De como serlo Así que Es como si lo hubiera subido ya Y nada chavales Espero que os haya gustado Este video Espero que os haya ayudado Mucho esta información Y nada Nos vemos en el siguiente video Y adiós